El próximo 8 de octubre empezará a regir la reforma procesal civil, pero ¿qué se conoce como tal? ¿Cuáles son las implicaciones que traerá esta reforma? Para ampliar los detalles tengo a mi lado al juez Cristian Quezac, quien es juez civil y también gestor de la iniciativa de esta reforma. Muchísimas gracias Cristian por acompañarnos y es importante que la población conozca un poquito desde hace cuánto tiempo se viene gestando la reforma y cuál es el objetivo precisamente de la mesa. Muchas gracias por la oportunidad de explicar el tema de la reforma procesal civil. Se trata de una ley que se aprobó en diciembre del 2015 y que va a entrar a regir el 8 de octubre de este año, casi tres años después. Y lo que trata es de mejorar la calidad del servicio de la justicia que se le da a toda la ciudadanía, sea a las personas de a pie, sea a las sociedades o a las empresas, para que los juicios y los problemas que tengan que resolverse en los tribunales sobre cuestiones económicas de propiedades, de contratos, de deudas, de bienes, de herencias, puedan ser resueltas en un tiempo muchísimo menor del que se está llevando en este momento los tribunales y con una dinámica diferente donde las personas y sus abogados puedan estar de frente en audiencias con los jueces y explicar a viva voz y poder dar aclaraciones y dar las argumentaciones a los jueces en persona para que esos puedan tener un conocimiento más claro y más específico de qué trata el conflicto que se debe resolver y con esa información de calidad lo puedan hacer no solamente en un menor tiempo sino de una mejor manera, con mejor conocimiento. Para las personas que no conocen el proceso civil, ¿exactamente de qué se trata? ¿Qué procedimientos legales se siguen acá? Sí, en términos generales hay que recordar que los tribunales de justicia resuelven conflictos de muy diversa índole, pensiones alimentarias, cuestiones de prestaciones o despidos de los trabajadores, violencia doméstica, cuestiones de delitos. La materia civil en sí, lo que trata de resolver son cuestiones que tengan que ver con el patrimonio de las personas y esto tiene que ver con herencias, cuando una persona fallece, la forma de repartir los bienes de la persona que ha muerto, también temas de arrendamientos, de desalojos, cuando los inquilinos no pagan los alquileres de forma debida o incumplen sus obligaciones, también tienen que ver con todo lo que son deudas, cobro de obligaciones, por impuestos, por el no pago de tarjetas de crédito, por los préstamos que se obtienen para comprar una casa, para comprar un vehículo, las cargas sociales que se tienen que pagar a la caja costarricense de seguro social, cuando los patronos las incumplen y eso se les quieren cobrar, y en general todo lo que tiene que ver con temas de contratos, incluso cuando se compran bienes en establecimientos abiertos al público, por internet y se quiere ejercer una garantía o el producto salió defectuoso o el servicio no se brindó de manera adecuada, todo ese tipo de cuestiones que tienen que ver con la economía, con el dinero de las personas y de las empresas y sociedades o sus propiedades, es lo que la materia civil trata de resolver y atender. En el caso de la reforma, por brindar algún ejemplo, ¿quién nuevo se incorpora adentro? Una de las principales innovaciones que trae la reforma es el tema de las audiencias orales, actualmente los procesos civiles se tramitan por escrito, entonces entra un documento, sale un documento, se comunica todo por escrito, se presentan las gestiones por escrito, con la reforma lo que se pretende es, una vez que la parte que haya presentado una demanda y la que se defienda hayan presentado sus primeros argumentos por escrito, traemos el proceso a una audiencia oral, que es un juicio, con la presencia de los abogados, las partes y los jueces, donde se va a generar una discusión y una conversación para ponerse de acuerdo acerca de lo que se tiene que probar, lo que se tiene que resolver y en ese mismo momento, ojalá en una sola mañana o en una sola tarde, en un solo día, o en la menor cantidad de sesiones posibles, se realiza toda la actividad necesaria para que los jueces puedan dictar sentencia. Eso lo que hace es que, como lo decía desde un inicio, primero que haya una interacción con los jueces, se conozca a quienes sean y se les pueda explicar directamente de qué se trata el conflicto, pero además lo que se pretende es reducir tiempos porque vamos a resolver una gran cantidad de cosas. O sea, se agiliza el proceso, podríamos decirlo así. Se agiliza, se acortan los tiempos. Una de las principales quejas que ha tenido la ciudadanía acerca del servicio de justicia, muchas veces es los tiempos, verdad, extensos que se tardan en resolver. La reforma procesal, con estas audiencias, pretende realizar la actividad necesaria para dictar la sentencia en un menor tiempo, de manera concentrada y con ello resolver más pronto. Cuando decimos agilizar tiempo, por ejemplo, ¿cuánto tiempo estamos hablando? Usualmente, en actualidad, ¿cuánto se demora el procedimiento? ¿Y cuánto demoraría ya una vez que la reforma entre a regir? Los procesos civiles tienen gran cantidad de áreas y gran cantidad de naturalezas. En promedio, mientras se resuelve por los jueces en una primera ocasión y esa sentencia, que la mayoría de las veces es posible que sea revisada por jueces distintos, el promedio de un proceso durante todo este tiempo para que la resolución quede definitiva es de cuatro años. Lo que se pretende con la reforma procesal civil, con la dinámica de las audiencias orales, es reducir los tiempos, al menos a la mitad de ese tiempo, para que el asunto quede resuelto en un tiempo mucho más razonable. Don Cristian, ¿dónde podría la población acceder si necesita más información, más detalles sobre esta reforma que entrará a regir muy pronto? Sí, claro. Es importante que todos nos informemos porque todas las personas son usuarias de la justicia y cualquier conflicto de esta naturaleza, diéndole patrimonial, de arrendamientos, de contratos, de deudas, le puede llegar en cualquier momento a cualquier persona. ¿Cómo podemos informarnos más sobre la reforma procesal civil? Hay una página de Facebook que aparece con el nombre de Comisión de la Jurisdicción Civil Costa Rica, repito, Comisión de la Jurisdicción Civil de Costa Rica, ahí se sube y se cuelga información todas las semanas, importantes en lenguaje y de manera muy directa para entendimiento de toda la ciudadanía, acerca de lo que consta la reforma procesal civil. De igual forma, en el sitio web www.poder-judicial.go.cr, existe un apartado de comisiones institucionales, y ahí lo que hay que buscar es Comisión de la Jurisdicción Civil, ahí se encuentra también de manera gráfica, de manera diagramada, de manera bastante sencilla, los temas relevantes sobre la reforma procesal civil. Para que todos estemos bastante informados, porque son casos muy comunes que se presentan en los tribunales de justicia. De acuerdo, esa es la idea. Perfecto, conversábamos con don Cristian Quesada, quien es juez civil y además es gestor de esta iniciativa, la reforma que se está ejecutando y que empezaría a regir a partir del próximo 8 de octubre próximo.